Gracias. Voy a ser muy breve. Mi mamá tiene un dicho que dice que algo tiene el agua que la bendicen. Algo tienen estos proyectos que vamos a votar en segundo debate que pareciera ser que hay algún interés en que no se voten. Pues la primera vez que la comisión de redacción durante estos tres años no sesionó por falta de coro fue el día de ayer, anoche. Pero en realidad lo que quiero decirles es que el reclamo del compañero Gerardo Vargas es atendible para otras comisiones, no así para la comisión de redacción. Pues la comisión de redacción es una que no maneja un orden del día como lo maneja el resto de las comisiones dictaminadoras. Sino que los asuntos a tratar surgen automáticamente cuando se vota un proyecto en primer debate. Razón por la cual entonces dicha comisión no tiene fijado un día especial para sus sesiones, sino que sesiona cualquier día y siempre lo hace ordinariamente, porque así lo establece el reglamento. Ahora bien, a pesar de que yo sé que Servicios Técnicos tiene excelentes funcionarios y que no necesitan de mi defensa, en estos momentos yo sí quiero decir que no se sesionó hoy porque Servicios Técnicos nos obligó, sino que se sesionó hoy porque los proyectos habían sido convocados para el día de hoy. y una vez que los proyectos son votados en primer debate, indefectiblemente la comisión de redacción debe de brindar un informe final con la aprobación o no de las redacciones finales para ser votado en segundo debate. Y en razón de ese mandato fue que sesionamos el día de hoy. Quiero decirles que la comisión, es cierto, ayer tuvo problemas, don Johnny Leibas está incapacitado, no llegó, el compañero Oscar López no podía, no llegó, don Gerardo por X motivo no llegó y al final no tuvimos el quórum requerido para sesionar. Y por esa coyuntura hoy tuvo que llamar ayer mismo a las seis y veintidós minutos de la tarde se convocó para que la sesión, perdón, a las cinco y veintidós se convocó para que la sesión se hiciera hoy al mediodía. Esa sesión que se hizo hoy al mediodía dio como resultado las redacciones finales de los proyectos que se van a votar en segundo debate, que fueron colgados en el CIL desde las dos y veintitrés minutos. O sea, el diputado que los quiere leer para ver cómo quedaron puede ingresar al CIL y como yo leerlos ahí, y como muchos de ustedes, porque aquí nunca se nos han entregado en físico ni un solo documento de redacción final para que sea analizado antes del segundo debate. Por eso me extraña muchísimo que el compañero Gerardo Vargas nos venga a hacer aquí un requerimiento de que no estén los documentos. En tres años y resto que tenemos aquí, nunca se nos ha entregado la redacción final de ningún documento para que sea analizado en físico. Para eso tenemos el CIL. Es que el tiempo está cambiando. El tiempo va hacia adelante. Ahora todo se ve con luz larga, ya no se ve en papel, se ve en la computadora. Muchas gracias.